Minority Report Minority Report es una película estadounidense del 2002 sobre un mundo en el cual unos videntes predicen el futuro con tal detalle que el gobierno incluso detiene a los asesinos por los crímenes que aún no han cometido aunque ya incluso en la realidad el derecho actual contempla sin problemas el intento de asesinato Desde antes de los sacerdotes babilónicos o el oráculo de Delfos la humanidad ha mantenido la creencia de que hay personas especiales que pueden predecir el futuro pero esto no es ciencia, es simple fantasía La estadística actual nos permite predecir bastante bien la cantidad y naturaleza de los crímenes futuros así como el sexo y edad de víctimas y victimarios pero es incapaz de darnos la identidad de posibles asesinos La ciencia está casi ausente en esta película pero la tecnología que presenta es interesante pues aunque informe de minoría se filmó hace ya algunos años aparece una computadora donde se manipulan objetos virtuales mediante el equivalente de las pantallas táctiles que hoy vemos en los teléfonos celulares más avanzados Los mini robots con cámaras el reconocimiento por tejido ocular y los anuncios individualizados de la película también existen ya en forma primitiva También se presentan imágenes de computadora holográficas y aunque aún no las tenemos sí se venden ya pantallas con efecto tridimensional por 1.500 dólares La película sugiere también la posibilidad de ver electrónicamente las imágenes cerebrales idea que ya fue presentada en la serie Quarter Mass y el foso que la BBC de Londres transmitió en 1958 Sin embargo aquí también la tecnología actual se queda corta pues aunque ya tenemos escáneres cerebrales que muestran fotografías de las zonas que se activan al sufrir sentir miedo o soñar aún no podemos visualizar los sueños Look, put the camera down or you're not getting anything tonight ¡Gracias! 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 ¡Gracias!